6 hábitos que pueden afectar tu nivel de juego en DLC Online Estos hábitos los he visto mucho en el online Hay mucha gente que sigue cometiendo estos errores Que te voy a mencionar a continuación Que en lo personal creo que no ayudan a que pues progrese más en DLC Online Si tú eres alguien ya experimentado en este apartado Pues obviamente puedes omitir estos hábitos A lo mejor tú ya no los tienes, ya quitaste esos malos hábitos O también me puedes poner en los comentarios Que otro mal hábito hay en los jugadores de DLC Para que así este video tenga muchas interacciones Para que así se complemente el video Y tú me pongas si eres experimentado Que otros malos hábitos tienen los jugadores de DLC Online El mal hábito número uno sería no disparar No acostumbrarse a disparar a lo lejos Hay muchos que se quieren meter hasta la cocina para marcar el gol Hay muchos que les funciona Pero no siempre te vas a encontrar a jugadores que te den la misma facilidad Es por eso que si tú eres alguien que no está acostumbrado a disparar desde lejos Porque se le van los disparos muy largos Porque no llegan Porque le hace falta Pues es simplemente practicar más Y que utilices esas estrategias Porque no en todas las ocasiones Se te va a dar de entrar al área chica y disparar desde ahí En muchas de las ocasiones varios partidos los hemos rescatado Igual muchos de ustedes los han rescatado Porque tiran desde fuera del área Y que si te llegas a encontrar un rival que defiende muy muy bien Pues la única opción sería disparar desde lejos Y una vez que vayas agarrando más práctica Pues podrías quitar ese mal hábito de quererte meter hasta la cocina El siguiente mal hábito es que no tienes una jugada clave No te has acostumbrado a hacer una jugada clave Solamente juegas por jugar Y por ejemplo si se te llega a complicar el partido Necesitas ocupar esa jugada Por ejemplo yo te voy a compartir una de mis tantas jugadas que hago Cuando me meten un gol o cuando me toca el saque inicial Que es retroceder tantito Son 2, 3, 4 pases a la banda Se va de lateral al medio, centro, izquierdo o derecho Y de ahí la remata ya sea hasta el otro extremo O manda un centro O como estarás viendo pues simplemente se la llega al delantero Esta jugada es muy efectiva Y aunque sus defensas de tu rival estén al máximo En muchas de las ocasiones esta jugada a mi me resulta Y es por eso que se me hizo este hábito De hacerla cada que tengo un saque inicial O cuando me anotan un gol y me toca la contra Tengo que aprovechar Y en muchas de las ocasiones es un 90% efectiva Así que te recomiendo que si ya tienes esa jugada O vas más o menos descubriendo tu jugada ideal La pulas, le des más mantenimiento Ahora sí que la perfección es más Cambias de jugadores pero con la misma jugada Yo es lo que hago Cada que me toca una plantilla con esa formación Pues es mi misma jugada pero con otros jugadores Pero como sé que es altamente efectiva Me funciona bastante bien El siguiente mal hábito es que Estás acostumbrado a mandar emojis Estás acostumbrado a la toxicidad Y bueno en lo personal a lo mejor a ti te gusta Se respeta eso Pero uno juega más concentrado Créeme si desactivas el chat multijugador Porque tu rival a cada rato te va a estar mandando Que emojis de risa Que emojis de enojo Que emojis cualquier emoji Y es molesto Psicológicamente si influye Y aunque pienses que Pues cuando le ganas a ese rival tóxico Sientes alegría pues cuando a ti te ganan Con esa toxicidad pues también Sientes mucha frustración Y te puede pasar al siguiente partido Toda esa frustración Y desconcentrado Ya no puedes jugar bien Y yo lo que hago es eso Desactivar el chat Una vez que tú le pongas en ese botón Desactivar chat Pues ya no te van a aparecer emojis Ni de tu rival Ni tú O sea ya no vas a poder enviar Ni vas a recibir Así que si el jugador es alguien Que nada más se la pasa todo el partido Burlándote Que esos son los que molestan más Vas a estar simplemente Más concentrado Y que yo lo aplico Cuando realmente Me quiero concentrar En jugar DLC online Así que si eres alguien Que cae en la toxicidad Si eres alguien Que le hace caso A los emojis Te recomiendo Que pues pruebes Andar sin emojis Y probablemente Te vaya mucho mejor Pasaríamos con el siguiente Que sería No probar nuevas formaciones Tenemos una cantidad Inmensa de formaciones En este DLC 23 Fueron agregadas más formaciones Que las que ya estaban Y seguimos con la misma Si tú eres alguien Ya experimentado Que ya se hacen divisiones altas Y está con esa formación Pues ya encontraste Tu formación ideal Pero hay muchos Que se quedan Con esa formación Con las que le dan Por defecto al DLC Y no la vuelven a cambiar No experimentan Más formaciones Que tal si en más formaciones Tus jugadores Son veloces Te funcionan mejor O tus jugadores Son altos Te funcionan mejor Y muchos no toman En cuenta Las formaciones Es por eso Que cuando hay eventos De equipos reales Varios ya tienen Su alineación predefinida Así que si te va bien Con ese equipo En ese evento Quiere decir Que esa formación Probablemente Puede adaptarse A tu estilo de juego Y que sin duda Por ejemplo Cuando yo veo Alguien con formación Diferente Que tiene muchas defensas O que tiene Muchos defensivos Pues sé que me va a costar más Porque mi estilo de juego Es aprovechar las bandas Y todo eso Si encuentro a alguien Que tiene muy desprotegidas Esas bandas Pues es mejor para mí Así que Tanto va a haber rivales Que tu formación Va a ser muy difícil Va a haber rivales Que tu formación Va a ser muy fácil De descifrar El siguiente mal hábito Que tienen muchos Es no posicionar Bien a sus jugadores Esto lo he visto Mucho en el online Más en el apartado Defensivo En donde tienen Centrales y laterales Pero no ponen Laterales Donde van los laterales Ponen puros centrales Y aunque pueden ganar Mucho por arriba Por velocidad Se los van a comer A menos Que tus centrales Ya estén Super veloces Pero no pasen La mayoría de los casos Lo he visto Más reflejado En la parte defensiva Porque en la parte Del medio centro No hay tanto problema Puedes jugar Con cualquier tipo De medios campistas Pero también En la delantera Quieren un rematador Quieren un killer Y ponen un jugador Muy bajito Así que estas son Ventajas para muchos De nosotros Que ya sabemos Cómo posicionar Los jugadores Son ventajas Para nosotros Porque vemos Que por ejemplo Tienes a un Thiago Silva De lateral Tienes un Marquinhos De lateral Y decimos Bueno pues entonces Por ahí es fácil Llegar y meter un gol Así que antes de fichar Por fichar Vayas cubriendo Cada una de las posiciones Un buen lateral derecho Un buen lateral izquierdo Dos buenos centrales Y ya del medio campo Para arriba Pues ahí si podrías Experimentar un poquito más Y el último hábito Es no ocupar Tus cinco cambios Tenemos cinco cambios En esta actualización Desde el S23 Y créanme Que un 90% De los que me enfrento En el online En cualquiera de mis cuentas Solo hacen un cambio Dos cambios Tres cambios Y nada más A lo mucho Casi nadie hace Los cinco cambios Los cinco cambios Te los están dando Porque es de una forma Que yo siento Que es algo Que te da un plus Muchísimo más grande Hacer esos cinco cambios Porque puedes cambiar Toda tu parte ofensiva En lo personal Yo cambio toda mi parte ofensiva Hago los cinco cambios De golpe Y esto sirve mucho Presta atención a los cambios Presta atención Quien entra por quien Porque muchos nada más Ven la opción de cambiar Que te aparece arriba Y le dan palomita Pero no ven ni quien entra por quien Solo cambian Y lo hacen al azar Y es una mala costumbre O un mal hábito No checar tus cambios Y aprovechar esa opción Que está muy buena Que son cinco cambios O sea la mitad de tu equipo Lo puedes cambiar Y muchos no lo aprovechan Así que chicos Sé que hay más malos hábitos Pero eso se los dejo a ustedes Aquí en los comentarios Para que complementen este video Ponme aquí tu lista De igual malos hábitos Que tienen los jugadores De TLC Online Y también coméntame Si tú ya Tenías un mal hábito De estos Y que pues con esto Te puede ayudar A que lo puedas corregir Y quien sabe Hasta mejorar mucho En el online Así que si te gustó este video Suscríbete Dale un buen like Comenta Y si te gustó este video Te recomiendo ver estos videos Subo más contenido De TLC 2023 Te recomiendo eso Que te suscribas Y sin nada más que decir Nos estaremos viendo Hasta un próximo video